Estimados camaradas, hoy 20 de octubre celebramos el 59º aniversario de los controladores de tránsito aéreo en el mundo y nuestra institución no está ajena de esta celebración. Es por esto que hoy aprovecho de saludar a los 491 controladores de tránsito aéreo, hombres y mujeres que cumplen funciones desde Arica a la Antártica y territorios insugnares y en especial a Jorge Caro, presidente del colegio de controladores que está cumpliendo comisión de servicio en la Antártica de Chile. Nuestra principal función institucional es dar seguridad a la navegación aérea y creo que lo hemos conseguido y los controladores son un actor preponderante en esta tarea. Como director general los he acompañado en el ex congreso nacional en Santiago, hemos estado en nuestro museo, también los he acompañado a la ciudad de Arica y ahora en esta modalidad de videoconferencia donde les puedo dar un saludo a su celebración. Les agradezco a cada uno de ustedes el inmenso esfuerzo que han realizado en mantener nuestra red aeroportuaria operativa. El profesionalismo, la dedicación y el compromiso con la misión institucional se ha demostrado con creces. Estimados camaradas, amigos, que hoy sea un día de festejo por el de él cumplió. Es un saludo y un reconocimiento sincero de su director general. Un abrazo para todos.